...los restos del efectivo policial, Luis Serrón Palacios. Hace algunos minutos sus restos han sido derivados hasta este sector para poder velarlos y en las horas posteriores darle cristiana a la sepultura. Ese vacío grande que queda en nuestros corazones, nadie lo va a poder respetar. ¡Gracias, tío! ¡Fuiste el mejor! Amorita, te caracterizaste siempre con esa sorpresa en el rostro. No se sabían molestar. La última vez que compartimos fue aquí, y aquí llegaste. Disfrutando, bailando, riendo. Cómo tú eres, tío, de alegría. ¡Gracias! Nos tomaste la delantera. ¡Gracias, tío! Han sido las palabras de su sobrina. Sin duda, este ambiente refleja tristeza, dolor. ¡Gracias, tío! Gracias, tío. Adiós, hijo. Ya no hay lágrimas para cubrir, llorar. Ya no hay lágrimas para cubrir, llorar. Gracias, tío. Gracias, doctor. Nosotros nos bailamos, nos disfrutamos, tus ocurrencias, tus alegrías que nos compartías. Nomás tú nos necesitabas que alguien te presente. Tú ibas, te presentabas y eres una caridad de pregunta muy buena. Te vamos a extrañar. Nosotros conocemos al Señor y tenemos esa esperanza de que nos vamos a volver a encontrar. Nosotros damos el abrazo que tal vez en su momento no lo hicimos, ¿no? Yo tengo miedo. No sé si fuera a usted ni si fuera de estar. Pero nadie se iba a imaginar que en un día pueda haber sucedido esto. Pero solo Dios tiene un propósito en cada una de las familias. Nosotros creímos, creyendo en el Hijo, que Él ha sido para nosotros y va a seguir con esta fuerza para seguir, para seguir adelante. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos.